Ayer dibujé en la arena su imagen bella y la contemplé, luego llovió sobre la playa y aquella cara desapareció. Y yo grité, grité, ¡alí, vuelve hasta mí! Y yo lloré, lloré, ¡oh cuánto padecí! Después intenté volver a encontrarla y al ver que no estaba, ¡cuánto lloré! Ella se fue con la tormenta y yo junto al mar solo quedé. Y yo grité, grité, ¡alí, vuelve hasta mí! Y yo lloré, lloré, ¡oh cuánto padecí! Me arrodillé, besando en la arena la imagen bella que yo ayer dibujé Y yo grité, grité, ¡alí, vuelve hasta mí! Y yo lloré, lloré, ¡oh cuánto padecí! Y yo grité, grité, ¡alí, vuelve hasta mí! Y yo lloré, lloré, ¡oh cuánto padecí! Y yo grité, ¡alí, vuelve hasta mí!